De nuevo la tribu, el pie del queñón, Jacky's de Obregón, moción, orgullo, mi tradición, Jacky's de Obregón. Amigos de Jacky's, se ve un gusto saludarlos desde el Estadio Tomás Oroz Gaitán, la casa de los Jacky's de Ciudad Obregón, previo al segundo encuentro de la serie en contra de los Maranjeros de Hermosillo, donde los Jacky's estarán buscando asegurar la serie en su casa, el Tomás Oroz Gaitán. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con uno de los abridores de la tribu Jacky, él es el zurdo Irwin Delgado, vamos a escuchar sus palabras. Nos encontramos con Irwin Delgado, abridor para el último juego de la serie en contra de los Maranjeros de Hermosillo. Irwin por los Jacky's con un paso inmejorable, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? El equipo está muy unido y muy contento por terminar fuerte la temporada y vamos por todo en camino a los play-offs. ¿Cómo te sientes físicamente y también mentalmente para el juego de mañana? Estoy preparado para todo, yo ya estoy listo y lo que quiero ya es que empiecen los play-offs. Está todo muy unido, más unido de toda la temporada, cerramos muy fuerte y está la amistad a todo lo que da. Bueno, no sé lo que la directiva tenga preparado para los play-offs y ojalá sea lo mejor para nosotros. ¿Algo que guste? Que salió para la afición, que nos sigan apoyando y para mi rumio que está aquí en Fagosa. Amigos, ahí están las palabras de Irwin Delgado y el duelo monticular para esta noche será entre Javier Arturo López por parte de Jacky's y por los naranjeros estará abriendo el lanzador Barry Enrack. Les recordamos nuestras redes sociales para que estén muy pendientes de toda la información acerca de la venta de boletos para los play-offs. En Facebook, Jacky's de Obregón Oficial. En Twitter, arroba Jacky's, guión bajo oficial. Y nuestra cuenta en YouTube, Jacky's TV Oficial. Jacky's, pasión, orgullo y tradición. Jacky's, pasión, orgullo y tradición. Jacky's, pasión, orgullo y tradición. Que empiece la fiesta.